Arbizu, Hernán, muy buenos días. Daniel Tonietti te saluda y el resto del equipo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andás? Un gusto. Bien. ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, todo bien, todo bien. ¿Estás siguiendo de cerca la crisis desatada primero en los Estados Unidos y ya cruzó el Atlántico Norte y está impactando en Europa? Sí. Bueno, en teoría ahora está un poco más calma. Pero el sistema financiero está, yo te diría, desde el 2008, para ser conservador. No sé si tenés esa imagen de dibujo animado de cuando éramos chicos, un elefante en el circo, pedaleando arriba de una bicicleta, teniendo con la trompa un palo con un plato girando y con las manos también plato girando. La situación es esa. De hecho, Credit Suisse lo pagó ahora. Credit Suisse venía desde el 2008. Es una situación en la cual está, mirame y no me toques, es un status quo de que está todo tranquilo. Bueno, ayer, de nuevo, pero es hasta infantil, los miembros de los organismos de control del sistema financiero de Estados Unidos fueron a un comité del Congreso y dijeron que se equivocaron en la FAC y cometieron errores en los controles. Y siempre la misma historia. Y ellos tienen la gran habilidad de terminar exteriorizando sus problemas. Así cayó Credit Suisse, Unicrédito de Italia hubo que salvarlo. Y eso, claro, para ellos es mucho más fácil la solución, porque como son un Estado, son un país, y bueno, sacan dinero ya sea del Tesoro o imprimen y ayudan a los bancos, lo que termine en mayor concentración del sistema financiero. Cada vez JP Morgan es más grande, cada vez Goldman Sachs es más grande, cada vez Citibank es más grande. Pero en Europa es distinto. En Europa, si bien tenés la Unión Europea y tenés el Banco Central Europeo, no dejan de ser Estados Independientes. Y un banco de Bulgaria, que nunca tuvo la ambición, Bulgaria por decir un banco, un lugar, nunca tuvo la ambición de convertirse en un banco global, como si lo tuviera un UBS, Credit Suisse, BNP Paribas, va a decir, yo soy miembro del Banco Central, va a decir, me regula el Banco Central Europeo, a mí no me dan un peso y le tienen que dar a Unicrédito o a UBS para que se quede con Credit Suisse. No es equitativo, cosa que en Estados Unidos no pasa de nuevo, porque es un país. Por lo cual yo veo muchísimos problemas, muchísimos problemas. Y además es una crisis, Daniel, pensá, lo que le pasó al estadounidense es lo que nos pasó a nosotros en el 2001. Pero en vez de ir a golpear la puerta de los bancos, apretaron botones y hacían transferencias de los bancos. Fue una corrida de depósitos. Estamos hablando con Hernán Arbizu. Te cambio más a una cuestión local. Ayer estuvo el presidente de la Argentina en los Estados Unidos, reunión bilateral con Joe Biden. Mucha expectativa, fundamentalmente, con las gestiones que estaba llevando adelante el ministro Sergio Massa frente al Fondo Monetario Internacional. Y ya la pregunta más es en clave local. ¿Qué expectativa podemos tener con respecto a que, frente a esta situación estrecha del punto de vista financiero que tiene la Argentina, el fondo pueda tener algún gesto amigable frente a la Argentina en este momento? Mirá, esto, lo que se llaman cisnes negros en el mundo, cuando se da un hecho, un evento como el que se dio ahora, un problema grave en el sistema financiero, para nosotros fue un conejo blanco, salió de la galera. Era el momento de aprovecharlo. Desgraciadamente me parece que no se está aprovechando. Yo, por lo pronto, en el mismo momento que estaba el presidente reunido con Biden, te repito, estaban las personas encargadas de supervisar a los bancos, reconociéndote en un comité del Congreso, diciéndole, sí, miren, nos equivocamos. Sí, bueno, pero los errores de ellos, hizo que vuele por el aire un banco en Suiza, que termine, como te digo, exteriorizando sus problemas al extranjero, terminando en crisis, porque es una crisis financiera que después deriva en una crisis económica, y una crisis económica afecta al mundo entero. Espero que en las reuniones ya más, en lo que hacen técnicas entre el ministro y el equipo del ministro, y el fondo, se llegue a algo más serio. Pero acá es el momento, basta de guiños del FMI. Acá hay que sentarse a renegociar de nuevo con el FMI. Acá no hay que pedirle ningún guiño al FMI. Sí, fíjate, nos prestaron tres veces y medio lo que nos correspondía prestarnos a nosotros. Los famosos 54.000 millones, con Macri, que terminamos justo a cambiar el gobierno, llegaron 45.000. Nos prestaron más de lo que debían, por lo cual cometieron errores de supervisión, porque si no, no lo hubieran hecho. Los mismos errores que cometieron con su sistema financiero, por lo cual quebró un banco. Basta de guiños. Acá hay que sentarse a negociar, y así como nosotros ponemos por escrito el memorándum, que tenemos que bajar el déficit y acumular reservas, obligarnos a ellos a que, por ejemplo, nos ayuden a buscar los 200.000 millones de dólares argentinos en el exterior. Pero que lo pongan por escrito, ¿no? Que sea un guiño, sí, quédate tranquilo que lo voy a hacer. Es un poco lo que reclamó en un momento Cristina, el 10 de diciembre del año 21, en la Plaza de Mayo, donde le pidió, y es más, hasta impulsó proyectos en ese sentido, el kinerismo, ¿no? La idea de repatriar los fondos fugados. Es que, si no es inviable, Daniel, además Cristina se le está cansando repetirlo. Vos tenés, la famosa economía bimonetaria, tenés una moneda transaccional que sirve pura y exclusivamente para que vos vayas al supermercado a comprar la yerba, pero si tenés alguna mínima capacidad de ahorro, lo convertís en dólares. Y así es imposible. No hay forma de que el dólar deje de subir, no hay forma de bajar la inflación, y no hay forma de que el argentino tenga, una vez por todas, una calidad de vida aceptable, te lo digo. Hernán, el otro día escuché la larga entrevista que le hizo Jorge Fontevecchia, que suele hacer largas entrevistas, de hecho sea de paso, a Martín Redrado, quien se presenta casi como uno de los economistas que asesora a quien es uno que está en la pole position para ser presidente, estoy hablando de Horacio Rodríguez Larreta. La entrevista es bastante interesante porque empieza a desplegar cuál podría llegar a ser, no digo un programa, porque sería bastante ambicioso llamarlo de esa manera, pero sí determinadas medidas que podría aplicar Rodríguez Larreta. Por caso, la idea de la unificación del tipo de cambio. Vamos a traducir, devaluación, o sea, si unificás el tipo de cambio y lo dejás flotar con libertad, probablemente el tipo de cambio oficial se vaya, no sé, a 300, 350. Es más probable que vaya más a los 400, que el de 400 vaya al tipo de cambio de 200. Y otra de las cuestiones que desplegaba ahí Martín Redrado es la posibilidad de utilizar el dólar como moneda transaccional, lo que vos llamabas los pesos para ir a comprar yerba, o sea, para la diaria que utilizamos todos los argentinos, que se utilice los dólares como moneda transaccional para determinados bienes. Por caso, los inmuebles, cosa que ya funciona de hecho ahora, como para otros bienes durables como pueden llegar a ser eventualmente, no sé, una maquinaria, un bien de capital, un auto, por ejemplo. ¿Ves eso como una perspectiva posible, Hernán? Y nada, primero, yo tengo entendido que el jefe de economía de la red es la CUNSA. Más allá de eso, de nuevo, la pregunta es, lo que yo le hubiera preguntado si hubiera sido Fuertevecchia, perfecto, me parece bárbaro. ¿Y de dónde sacás los dólares para hacer eso? ¿De dónde salen? Volvemos a lo mismo, a la repatriación de los activos argentinos en el extranjero. Voluntariamente está claro que no lo van a hacer. Ya pasó con Macri, Daniel. ¿Hubo un blanqueo exitoso de 100.000 millones de dólares? Sin embargo, en el país están con 10.000. Bien, entonces, ¿no ves como una perspectiva posible eso? Es que es imposible, porque te trae, es, necesitás dólares. Si vos vas a ir a comprar, está bien que hoy pasa, pero si se convierte en algo masivo y oficial, de que vos vayas a comprar una propiedad o bienes de uso o vehículos, ¿los paguen 100 dólares? Tienen que tener los dólares. ¿Y dónde están esos dólares? ¿Están en el país? Si están en el país, que diga Redrado donde están, y bueno, nos salvamos, le pagamos la deuda al fondo. Creo que en la cabeza de Redrado está la idea de liberar el tipo de cambio, y una vez que se produce la media de evaluación, aparecerían los dólares una vez que la Argentina esté a precio de remate. Ya la Argentina está barata, ¿no? Claro. Una vez que esté ya directamente en mesa de saldo, ¿no? Claro, me olvidé de la parte fundamental de la introducción de lo que decís. Claro, el problema es que para ellos, cuanto más barata Argentina, mejor es, obviamente. Porque si vos unificás el tipo de cambio, primero, de nuevo, si no tenés dólares genúminos, es decir, respaldo de acceso al crédito como para constituir reservas, o alguna manera de constituir reservas, vos devaluás, y decís, no, me voy a parar, voy a devaluar hasta igualarlo al valor de hoy. Y ponerle redondiemos en cuatrocientos. ¿Y quién te dijo que lo paras en cuatrocientos? No, y además el desastre social que eso provoca. Bueno, eso fue, claro. Y tal cual, lo olvidaste. Generás una crisis económica, social y probablemente institucional. Pero Daniel, acordate de la famosa convertibilidad que tenemos al ceño de Cavallo y Milley, reivindicándola. La convertibilidad empezó con el plan Bónex, en la cual la gente se quedó sin depósitos. Y terminó con el corralito, en la cual la gente se quedó sin depósitos. Y bueno, el corralito y todo lo que generó después, ¿no es cierto? Un buen detalle el que traes, ¿eh? No lo tenía presente de esa manera, ¿eh? Cómo empezó y cómo terminó la convertibilidad, ¿eh? Y además, es falso que durante la convertibilidad no había inflación. Esto lo del otro día, hablándolo con un amigo mío, un directivo de hace años de Telecom Italia, que él estaba, es decir, nunca trabajó en Argentina. Pero él me decía, es falso que Argentina no tiene inflación. Él era el director de Telecom Italia, y si nosotros siempre nos pasaban por la cara, que tenían ganancias, obviamente las ganancias de Telecom Argentina eran en dólares, y encima tenían ajuste de tarifas cada trimestre, por trimestre. Por lo cual, en los servicios tenía su inflación. Claramente. Hernán, te mandamos un abrazo muy grande, como siempre, gracias por tu tiempo. Un día te vamos a invitar al programa para que vengas en vivo, ¿vale? Cuando quieran. Un abrazo muy grande. Hernán Arbizu, conversando con nosotros, a propósito de varios temas varios, entre los cuales está el impacto que puede tener en la Argentina la crisis financiera internacional. ¿Qué tienen que hacer?